Mi emprendimiento se llama Prana y vendo todo lo que es aromatizantes, difusores de ambientes, aromatizantes para la ropa, para el ambiente, velas aromáticas y perfumes para el auto. ¿Cómo surgió esta idea y cuánto hace que estén trabajando? Y surgió, hará dos años, con una amiga, pero bueno, ahora lo tengo sola. Y hicimos unos cursos, nos gustó la idea y bueno, es algo extra que viene siempre bien. Bueno, ¿cuántas fragancias hay para elegir? ¿Hay muchas? Sí, depende, depende los, o sea, el difusor por ejemplo hay unas seis, el aromatizante por ahí hay un poquito más y las velas hay un montón. En este tiempo que llevas vendiendo, ¿cuál es la fragancia más elegida? La más elegida, bueno, el vainilla siempre gusta mucho, pero es como le dije a una chica, o lo amás o no te gusta para nada. Así que, el guanama, las flores blancas, son unas de las que más salen. Bueno, aprovechá para contarle a la gente de San Carlos, si quiere comprar tus productos, ¿dónde te puede encontrar? En el Instagram y después hay un montón de locales que también trabajan los productos, como Farmacia Boscovich, Gala, Clorofila. Y en el Instagram estamos como Prana Ok.